¿Qué tenemos el día de hoy con los oyentes? Queremos darle una orientación a todos los diabéticos dominicanos, precisamente para que se preparen con relación a este ciclón que está amenazando nuestro país. O sea, con el huracán Irma, doctor. El huracán Irma que se está acercando y que lógicamente los diabéticos tienen que usar múltiples medicamentos. ¿Y qué tiene que ver el huracán con la diabetes, doctor? Por favor, explíqueme. El diabético justamente usa muchos medicamentos. Tiene que usar pastillas para la diabetes, pastillas para la circulación. La insulina. Para la presión, la insulina. Entonces, ahí vienen una serie de conexiones que tiene que siempre integrarla al diabético. Por ejemplo, la insulina, que es una hormona que se sugiere que esté en la puerta de la nevera. Si hay un apagón, entonces es prudente que el diabético no pierda la esperanza de dejarla en la puerta de la nevera porque siempre queda un tiempo refrescando, digamos, el ambiente dentro de la nevera. O puede sencillamente... Pero debe tener un plan B con una neverita, por ejemplo. Un plan B, una neverita con hielo. O un plan C que sería colocarla en agua, agua normal. O agua que haya sido enfriada ya previamente. Ah, buen dato, buen dato. Porque de esa manera mantiene la integración de su calidad y que el diabético no pierde su control metabólico, que es lo que queremos. Lógicamente que ponga el agua hasta el punto como de arriba, no que la ponga como cabollar ahí. O no importa. Mira, realmente hay pacientes que cuando hay momentos de crisis agarran un molder, un jarro, como decimos, si le echan agua y lo ponen a hacer hielo, y entonces ese hielo lo utilizan a medida que se va descongelando el hielo, le va sirviendo para mantener la insulina, que no pierda sus características ni sus propiedades fisiobiológicas. Pero ya en el caso de que no existe el hielo, de que no se tenga agua, o sea, de que ya la nevera no tenga frío, lo que debe hacer es coger agua y ponerla en el agua que no se desnaturaliza. Eso es muy importante porque se supone que si hay un impacto muy fuerte del ciclón, pues podríamos ir a provocar apagones, provocar desequilibrios del sistema energético para todos. Y entonces, lógicamente, tenemos que estar preparados para la peor consecuencia. En la medicina nos preparamos para lo peor siempre, las consecuencias peores, aunque ojalá y esperamos que alguien del Padre Mado le dé un soploncito al ciclón y lo tire para arriba y se pierda en el mar. Ojalá, ojalá. Ojalá, eso es lo que pedimos. Estaremos en oración. Bien, lo mismo que la pastilla, debe fortalecer su tratamiento de pastilla y tenerla ahí, porque cada vez que comemos todo se convierte en azúcar, le sube el azúcar a todo el mundo, los diabéticos le sube porque no tienen su control adecuado con su medicamento. Aunque el alimento no tenga azúcar, doctor. Aunque el alimento no tiene azúcar, todo lo que comemos se convierte en azúcar. Tú te comes una hoja de lechuga y se convierte en azúcar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú te comes un churaco y se convierte en azúcar. ¿Tanta dieta en carne? Tú te comes un pollo y se convierte en azúcar. Claro, los alimentos que tienen azúcar, como son las frutas, como son los cereales, tienen más proyección, o sea, producen más nivel de azúcar en la sangre. Y ni hablar del azúcar común, que no tiene que desdoblarse ni formar azúcar, sino que entra como tal. De manera que todo lo que comemos se convierte en azúcar y ese azúcar, pues lógicamente necesita una regulación. En la persona normal la regulación viene dada por el páncreas que fabrica insulina. La insulina controla y a las dos horas ya está todo resuelto, todo nivelado. De manera que cuando uno desayuna, uno come o cena, le sube el azúcar, pero a las dos horas vuelve a bajar. En el diabético, todo lo que coma se convierte en azúcar, pero cuando va al páncreas a buscar ayuda, el páncreas no funciona. No les regala la insulina. Y entonces ese azúcar sigue subiendo y todavía a las dos horas el azúcar está alto en la sangre. Por eso es que ustedes ven que muchas veces los médicos le pedimos a la persona un análisis en ayunas y dos horas después de una comida para ver cómo se ha comportado esa comida en ese cuerpo humano. ¿Qué tan alto llega el pico? ¿Qué tanto control tuvo el cuerpo de esa comida, de ese azúcar? Y entonces ahí hablamos de la glucemia post-prandial. Prandial es comida y post es después. Entonces de esa manera nosotros detectamos si él está fallando. ¿Qué pasaría en una persona que se hace la glucemia en ayunas y a las dos horas tiene más de 200? Bueno, cuando debió tener 120 o 110 o 100. Bueno, sencillamente que el páncreas cuando le estimuló la comida no produjo insulina, se quedó subiendo y subiendo y subiendo y llegó a más de 200. Doctor, una pregunta que yo tenía mucha inquietud y tengo mucha inquietud. Cuando hay un joven, por ejemplo, o una persona que ya llega a dializarse, ¿es porque realmente se descuidó o realmente es porque desde que uno es diabético fácilmente necesita ese proceso? Bueno, lo que pasa en el diabético es lo siguiente. Como mantiene altos niveles de azúcar en la sangre, deja remanentes. Como si fuera cuando tú nos preparas una batida de avena, que hay una surrapa que se deposita en el fondo. Sí. Bueno, cuando se mantiene un diabético mal controlado porque no aplica su tratamiento, porque no obedece las recomendaciones del médico, porque no lleva un régimen equilibrado, pues sencillamente el azúcar le sube y deja una surrapa. ¿Dónde deja esa surrapa? En la vista, en los riñones, en la circulación, en las piernas, y de ahí es que viene la ceguera, de ahí es que viene la diálisis, de ahí es que vienen las amputaciones. Entonces, pero es por el descontrol. Y no de un día, sino de siempre, porque nosotros tenemos diabéticos, sobre todo jóvenes, me dicen, doctor, a mí me subió un poquito el azúcar, pero es que yo me tomo siempre mi par de cervecitas todos los días, junto con los muchachos. Entonces, quieren vivir una vida donde no le dan, aprecian, ni se identifican con su realidad biológica. Pero hay veces, doctor, que no nos damos cuenta, hasta un punto a lo mejor que ya necesitemos... Cuando, hay veces que se da el caso que si el paciente llega donde usted ya, porque se siente unos síntomas como que muy raros ya, pero está para diálisis, de ahí en adelante. No necesariamente. Casi siempre cuando es diabético, tiene que tener más de 10 a 20 años de la enfermedad para entrar en diálisis. Casi siempre más de 20 años. Pero si está bien controlado, no necesariamente tiene que llegar a diálisis, porque la diálisis no es más que una insuficiencia de los riñones en eliminar toxina, tóxico, lo que es lo que eliminamos con la orina. El diabético, entonces, por la zurrapa que te dije, que va dejando esa glucosa acumulándose, intoxica los riñones, lo endurece, y no pueden hacer los riñones el trabajo de orinar, y eso va provocando una insuficiencia renal que el médico la detecta por los análisis de los riñones que le hacen sangre. Que lo ideal es, todos los años, hacerse un chequeo general, por eso mismo. No, no, todos los años no. Los diabéticos tienen que hacerse su control diario. No, pero todo el mundo, digo yo, o sea, en general. Sí. Los que no tienen familiares cercanos de diabéticos. Yo tengo, por ejemplo, todas las familias de parte de padres son diabéticos. Entonces, tienen que hacerse un chequeo anual. O sea, una analítica me hago. Exactamente, los que sufren de presión alta, los que sufren de colesterol y triglicéridos, los obesos o los que están gordos ya, definitivamente, tienen que hacerse su control anual, y a veces cada seis meses. Las madres que han tenido hijos con más de nueve libras, que han tenido, digamos, esos niños grandes, que se notan saludables cuando nacen, tienen que hacerse su control cada seis meses. Y a mi esposa, que nunca ha sido diabética, ningún familiar sufre de diabetes, pero en el embarazo tuvo una diabetes gestacional, se dice. Claro, en ella, que tuvo gemelos, tiene que decirla, completar la información. Exacto, que tuvo gemelos, por ejemplo. Tuvo gemelos, tuvo una placenta muy grande, tuvo dos niños que pesaran poco, pero tuvo un embarazo muy grande. Sí, tiene siete libros y pico, entre los dos, ocho libras. ¿Entre los dos? Entre las dos, sí. Ok, no, pero que tuvo un embarazo gemelar. Sí. Y hizo diabetes gestacional. Ella tiene que hacerse su control de cada tres meses, los primeros seis meses después de los tres primeros meses del embarazo. Que no se los hizo, usted supo, ¿verdad? Bueno, pues hay que hacérselo. Hay que hacérselo y hay que hacerle el análisis de la hemoglobina glucosilada, que es un análisis que promedia, que identifica el promedio del azúcar de los últimos tres meses. ¿Qué tanto le ha subido y le ha bajado el azúcar en los últimos tres meses? Esa es la hemoglobina. Yo se lo voy a llevar a usted, doctor. Claro. Ajá, llévetela entera. Debe controlarse para definir, porque una vez que se saca la placenta, cuando se desarrolla diabetes gestacional, desaparece la enfermedad. Pero no quiere decir que no esté ahí, escondida. Si comienza a aumentar de peso después del embarazo, si no se cuida y comienza a hacer alimentación desordenada, puede caer ya en una diabetes franca y tener problemas entonces para su próximo embarazo. No, pues ya usted la va a tener allá próximamente. Mire, doctor, pregunto aquí a través de Twitter, Esmeralda21. Hola, doctor, ¿me puede decir usted qué es la insulina resistencia? La insulina resistencia es lo que vemos nosotros en las personas en sobrepeso o que están obesos, que consiste en que el páncreas produce mucha insulina frente a un estímulo nutricional, pero esa insulina no funciona en el cuerpo porque hay resistencia, la grasa le impide que haga su efecto y entonces lo vemos con mucha frecuencia y esas son personas que pueden caer en la diabetes. Tiene mucha insulina, como te digo, en el diabético, el diabético no tiene tanta insulina, pero en esas personas que son obesas, que tienen sobrepeso, tienen mucha insulina y ahí es que se describe el fenómeno de la insulina resistencia. ¿Cómo es posible que a una persona con mucha insulina le suba el azúcar? Es que la insulina cuando la produce su páncreas, cuando va a hacer su efecto, las grasas que tiene de mal le impide que hagan conexión adecuada y entonces biológicamente no actúa esa insulina. Se queda dando vueltas. Cuando se le mide la insulina, pues tiene la insulina elevadísima, pero no actúa y tiene además el cuadro parecido a la diabetes. Bueno, excelente. Vámonos para la calle, doctor, que también el público tiene preguntas para usted vía telefónica. Buenas. Buenas. Adelante. A ver, sí, yo no te siente. Todo bien, hermano mío. Aquí estoy con el doctor Escaño. Doctor, tengo dos preguntas. La primera. La primera es, estas personas que van al gimnasio y se ponen insulina sin necesitarla, ¿a qué lo conlleva? Y segundo, ¿qué generación tiene la diabetes con la piel? Porque yo veo que son dos diferentes, pero como que se van a importar más por la piel. Una pregunta, hermano. Pero esas personas del gimnasio, tú dices que se ponen insulina tipo esteroide, por ejemplo. Ellos se inyectan como para que el músculo se mantenga. ¿Cuál es la correlación con el azúcar o con los músculos? Ok, gracias, hermano. No, probablemente se inyectan con jeringuilla de insulina. Sí, eso sí es posible, porque hay muchas cosas que se ponen localizadas con jeringa de insulina, porque no creo que ningún nutricionista indique poner insulina. No, si no es diabético no se debe indicar la insulina. Pero si se le inyecta inyectando la insulina y no es diabético, ¿qué puede pasar? Bueno, le dan bajones de azúcar, violento, claro, aumenta de peso, porque la hormona que más aumenta de peso es la insulina. Por eso cuando... Ah, pues cuando viene a ver, se la están poniendo, doctor, porque si está muy flaco y llega al gimnasio y a lo mejor hay personas que ahora mismo no están tan preparadas para esto, pero tienen un poquito de conocimiento de ejercicio, porque les voy a decir una cosa. Si yo llego al gimnasio y estoy flaquito, y yo no sé de ejercicio por primera vez, y yo veo un tipo que me está entrenando y me dice, mira, te hay que ponerte insulina, porque la insulina tengo la que sé cuánto, yo fácilmente me llevo de él, que se da muchísimo ese caso en este país. Sí, se da muchísimo. ¿Qué puede pasar ahí? No, no, realmente eso puede producir una hipoglucemia, un bajón de azúcar violento que colapse y le da arritmia cardíaca y puede hasta morir, o sea que hay que tener mucho cuidado. Lo que sí, yo tengo reportes en mi oficina del uso de la hormona de crecimiento inyectada. Uf, qué bonito. La hormona de crecimiento, los anabólicos, y lógicamente hay que entender que cuando se utilizan esos medicamentos en una persona joven, eso es lo que actúa, es aumentando el nivel de la fibra muscular. Pero así como le aumentan los bíceps y le aumentan los músculos de la piel, así también aumenta la fibra miocárdica, el corazón es un músculo. Pero el corazón tiene que dar latidos rítmicos para que durante un segundo, durante un minuto, dé 80 latidos para distribuir la sangre en el cuerpo. Cuando ese corazón se endurece por el efecto de las inyecciones, pues no puede dar esa cantidad de latidos y la persona entra en deficiencia y puede morir. Pero usted está claro, doctor, que aquí hoy en día se están haciendo de 5 y de a 6, de a 10 ciclos, ciclos de esos suplementos anual. O sea, hay muchachos de esos que usted ve en el gimnasio que se hacen 3, 4, 5, 7, 10 ciclos de esos, o sea, que mezclan una cosa con otra, por ejemplo, la que usted dijo, la mezclan con otra cosa, con, ¿cómo se llama? La que te ayuda siempre a estar ready. ¿Los anabólicos? Los anabólicos, pero hay una específica que, Dios mío. ¿Cuánto te pusiste? No, yo me puse, por eso es lo que lo estoy diciendo, me puse, pero nada más me la puse una sola vez. Me puse la hormona y me puse, mamacita, ¿cómo que se llama lo que pone uno ready? ¿Qué tenemos? No, que, no, el puyado. ¿Qué te, hay algo que tú tienes dentro que te ayuda con el líbido y todo? Testosterona. Testosterona, coño, de Ana Philpon, por fin, pégate una, se ponen testosterona, se ponen, eh, Wintroll, se ponen muchísimas cosas. Realmente. Y hay muchísimos atletas, no uno ni dos, o sea, por ejemplo, yo me puse un círculo una vez, dije, pa' ver qué lo que con eso, como joven, pero yo para hacérmelo, misión de analítica, fui donde profesionales que me estudiaron, que sabían que yo me podía poner esas cosas, que no me iba a hacer un efecto secundario, pero hay muchísima gente que está inventando y hay muchísimos que saben disque y se ponen muchísimos, o sea, el año entero viven puyándose. Claro, esas son de las personas que aumentan mucho su bits. Yo tengo un amigo, doctor, que se la pone hasta vacía, no me va a sentir puyón ya. No relajes. Está aliciado, eh, sí. Le ponen aire, le da pa' allá. Si no, pues vacía adentro, así, cha, ok, ya me voy a dormir ya. Así que él está. Eso lo decía ya. Realmente, entonces, es una enfermedad psicoemocional que tiene ese individuo, porque identifica ya el pinchazo como algo de medicamento. Pero lo quiero decir para todos los amigos radio, televidentes, que están escuchando el programa, que cuando se inyectan... Sí, porque nos estamos viendo en el mundo entero por todas estas cámaras. Cuando se inyectan esos productos, esos productos fortalecen la fibra del músculo, pero el corazón es un músculo. Y así como crecen los bíceps, así crece el músculo cardíaco. Pero el músculo cardíaco está en la cavidad torácica compartiendo su espacio con los pulmones. Cuando comparte ese espacio con los pulmones, llega un momento en que el corazón ha crecido tanto que ya no cabe en el tórax. Y de ahí es que viene la arritmia cardíaca. De ahí es que vienen los infartos. En jóvenes, que lo hemos visto, murió de un infarto. Y si esos jóvenes tienen alguna alteración circulatoria de nacimiento, alguna alterita que les faltó en el corazón, Entonces, ese trabajo, ese esfuerzo que tiene que hacer para latir es mucho mayor. Y ahí sí es verdad que entonces se presentan las consecuencias más rápido. Bueno, que yo no pude. La otra oportunidad, la otra cosa... De la piel, de la piel, que él dijo. La otra asunto de la piel, sí, ciertamente, como el diabético tiene mucha azúcar circulante en la sangre, y la sangre, las venas están superficiales, están muy pegaditas de la piel. Pues muy frecuente que cualquier ulcerita se expanda y que necesiten, digamos, se maximice y puedan tener complicaciones de la piel con mucha frecuencia. Un rasguño se infecta fácilmente porque lo que está circulando es azúcar en la sangre. Un diabético mal controlado que le circule mucha azúcar en la sangre, se da un pinchazo en un pie, una arenita que tenga el calzado, le hace una laceración y por ahí mismo se va para el pie diabético y puede llegar a una amputación. Mi abuela, de hecho, murió con las dos piernas amputadas. Por eso mismo. Un mosquito le picó en cada tobillo y comenzó a arrascarse un poquito por esa roncha y se le hizo un hueco en ambos tobillos, de ambos pies. O sea, primero fue con un pie y después con el otro al mucho tiempo. Y murió con las dos piernas amputadas. Bueno, ahí se asocia la insuficiencia circulatoria que normalmente por la edad, por el almanaque, pues tenemos todos en las piernas. Y eso, pues, lógicamente provocó esa amputación. Aceleró la amputación. Buenas. El doctor Escaño con nosotros. Buenas. Buenas noches, colega. Adelante. ¿Usted es locutor? No, soy gordo. ¿Usted qué? Gordo. Ah, gordo. No, pero yo no. Usted es coloja de yoga, entonces. Ese es algo de los Juan Carlos. Y Juan Carlos. Aquí está el doctor Escaño. Adelante. Mire, doctor, una preguntita. Yo ahora estoy comenzando un proceso de gimnasio muy agresivo durante unos meses. Entonces, obviamente, me van a hacer las analíticas y todo esto. Y salí con la azúcar o la glucosa en 100. Y me hicieron la curva y luego de un potecito, algo bastante dulce que me dieron, que no recuerdo el nombre, que subió a 160. Todos los otros colesteroles, todo salió, gracias a Dios, muy bien. Solo eso que creo que estaba en el límite normal y con el juguito ese subía a 160 en la famosa curva. Sí. Entonces, quisiera más o menos escuchar qué riesgo... O sea, sé que tengo que adelgazar y en eso estamos, pero qué riesgo, qué implica ese 160 en ese número. Bueno, usted tiene un... ¿Esto es como la madre? Sí, sí. Usted tiene un valor que está por encima de 120, que debió ser lo normal, después del juguito que usted me menciona. Está en lo que nosotros llamamos una tolerancia a la glucosa anormal. Eso quiere decir que cuando usted se come un dulcito o consume un postrecito, se toma un helado, todavía a las dos horas el azúcar suya está alta porque su cuerpo no lo digiere bien. Y en la persona como usted, acabo de decir que tiene mucha insulina, no es por falta de insulina, es que la insulina no trabaja porque la grasa no la deja trabajar. Entonces, se comporta como un diabético, que le falta la insulina. Al diabético le falta insulina. En el caso suyo, tiene mucha insulina, pero no trabaja por la grasa. Entonces, es muy importante que sepa que esa intolerancia a los carbohidratos que usted tiene por esos análisis, lógicamente se corrige con la pérdida de peso. Tiene que acelerar el proceso. Yo lo exhorto a que se mantenga así. Pero que le dé mucha importancia a la alimentación porque a veces los ejercicios no son suficientes. Es más, hay algunos autores y algunos investigadores que dicen que los ejercicios no rebajan. Que lo que rebaja, lógicamente, es el orden de las comidas. Ahora, usted con los ejercicios fortalece la fibra muscular, fortalece su circulación, fortalece su hueso, fortalece su respiración, los órganos internos como el corazón, los pulmones, y lógicamente eso le ayuda. Pero para bajar de peso, tiene que prestarle mucha atención al orden de las comidas. ¡Buenas! Buenas noches. Sí, adelante. El doctor Escaño con nosotros. Doctor, una preguntita. Bueno, yo le escribí por Twitter. ¿Qué le parece a usted la autoemoterapia en diabetes tipo 1? Es una niña recién, bueno, recién debutada, más o menos ocho años. Tiene ocho años la niña. Así es. Y entonces le están inyectando, le hicieron procedimiento de... Nos lo han propuesto, la autoemoterapia. Autoemoterapia para una niña de ocho años. Sí, eso es buscando, eso es como las células madres. Realmente le sacan sangre a ella misma, la centrifugan en un procesador, un aparatito, y luego le inyectan esa misma sangre centrifugada. ¿Lo recomienda usted eso, doctor? No, no, imposible, porque no se ha demostrado que eso realmente sea suficiente. Mira. ¿Qué es lo ideal para una niña de ocho años? Hay una anécdota muy importante que quiero que le escuche a ese amigo radio oyente. En Argentina, en la segunda ciudad más importante, Rosario, en la Argentina, había un equipo, hay un equipo de médicos que hacen cateterismos cardiológicos. Ellos le inyectan esa hemoterapia, le hacen esa prueba, en los sitios de infarto, le colocan su sangre centrifugada, batida, como si se entiende mejor el término. Se la colocan donde hacen los infartos y se han visto que se regenera la pared muscular del músculo cardíaco. Uno de los médicos tiene un hijo de nueve años, que es diabético, tipo 1, y dijo, bueno, pero ¿por qué no le ponemos Alfoncito, el nombre de Alfoncito es, digamos, simbólico, ¿por qué no le ponemos a Alfoncito célula madre en el páncreas a ver qué pasa? Y Alfoncito usaba 90 unidades de insulina todos los días y las redujo a 40. Eso fue un escándalo que lo manifestaron ellos y que decían que se iba a curar la diabetes. Lógicamente, aquello provocó que los argentinos de Rosario hicieran cola en esa clínica para que le hicieran el mismo procedimiento de Alfoncito. Pero ahí se estuvo, intervino la Organización Mundial de la Salud y le llevó un protocolo. Le dijo, no, por un solo caso no me pueden extender esa bonanza a toda la población. Llenen este protocolo con 3.000 pacientes diabéticos y entonces hablamos, después de eso hablamos. Todavía yo estoy esperando la respuesta de eso. ¿No pasó nada? No pasó nada porque realmente las células madres no sanan, no curan la diabetes como se vende en internet, como se vende en todas las publicaciones y las redes sociales de que las células madres curan la diabetes. No la curan porque la diabetes tiene una carga, digamos, genética que todavía los médicos no hemos podido conseguir medicamentos que regulen esa genética. No hemos podido lograr que la transmisión genética que nos transmiten nuestros familiares... Como en el caso mío, por ejemplo. Sí, mamá, papá, esa parte genética no la hemos podido curar. Eso es una situación difícil. Aparte de eso hay otro campo dentro de la medicina que es el campo inmunológico, que también tiene muchas vertientes, aunque se han descubierto muchos medicamentos para mejorar la parte inmunológica. Por ejemplo, en personas que sufren de asma bronquial, que sufren de problemas de artritis inmunológica, que sufren de problemas de tiroides, se han logrado algunos medicamentos pero no se han eliminado totalmente. Lograr mejoría no quiere decir cura. Y lo que yo veo es la promoción de la cura como una falacia, como una venta inapropiada de esos recursos que se llaman como la hemoterapia, con fines de curar esa enfermedad que no tiene muchas vertientes. Doctor, el que no tiene muchos recursos y tiene que estos familiares, por ejemplo, así... No, el que tiene esos familiares para que dure más, el que tiene esos familiares así, que tiene esa genética, por ejemplo, como en el caso mío, pero... ¿Es muy caro, por ejemplo, ustedes saber en algún laboratorio o algo, hacerse esa prueba? Mira, ahora no, porque ahora, con el apoyo que tienen casi la mayoría de los dominicanos, más del 60%, con la ARS, a través de la ARS, un análisis de azúcar en ayunas y un análisis de azúcar dos horas después del desayuno, no es tan costoso. ¿De cuánto estamos hablando, un estimado? Yo creo que anda por los 200 pesos. ¿Y el que no tiene seguro? Bueno, el que no tiene seguro va a tener problemas porque tiene que buscar una ayuda a nivel de hospital público, ya que también le dan ese servicio. Pero, lógicamente, tiene que buscar la ayuda y la orientación de un médico que le indique, porque tampoco es que va a ir, porque yo tengo la mamá diabética, a hacerse el análisis, sino que tiene que conversar con un médico para que ese médico lo oriente y vea los resultados después. Perfecto. Entonces, hay la posibilidad, porque eso no es costoso. Buenas. Buenas. Perfecto. O sea, que el que cae ahí es porque quiere. Buenas. Sí, yo quiero saber, preguntarle al doctor, ¿a qué se debe que los linfocitos en análisis se hagan altos? Bueno, eso de los linfocitos es un estudio de los glóbulos blancos. En la sangre tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los linfocitos pertenecen a los glóbulos blancos. Cuando hay una infección, son los glóbulos blancos los que entran en actividad, porque son los guardianes en contra de la infección que no pueda llegar al cuerpo. Y entonces, cuando aumentan los linfocitos, hay que buscar un foco infeccioso en cualquier parte del cuerpo. Desde una encía que esté inflamada puede provocar los linfocitos altos. Una uñita de un pie infectado puede producir aumento de los linfocitos. Hasta cuadros abdominales, como la apendicitis, que produce un aumento de los linfocitos violento, muy fuerte, pero que también tiene otros síntomas. La apendicitis da dolor de abdomen, da náusea, da vómito. Es decir, tiene un cuadro que se identifica en ese sentido. De manera tal que la apendicitis, pues, tiene ese cuadro y que las linfocitos aumentan como mecanismo de defensa que tenemos en el cuerpo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos nuevamente a reiterarle el cuidado que deben tener los diabéticos ahora con la tormenta, con el huracán Irma, que se aproxima a la República Dominicana. Si Dios quiere, subirá un poquito, pero hasta ahora tenemos que estar preparados. Claro, claro. Que preparen su agüita, que pongan la insulina en agua si se le va la luz, si no tienen cobertura de hielo disponible, que preparen, la pongan en agua, agua normal, porque casi siempre vienen también temporadas oleadas de calor muy fuerte. Y entonces pueden desnaturalizar la función de la insulina. En ese sentido, que tengan a mano sus medicamentos bien preservados, sus pastillitas, para que no tengan ninguna inclemencia ni ninguna emergencia en el transcurso de esta calamidad, digamos, que pensamos que se va a ir. Esperamos que Dios nos ampare en ese sentido. Pero que también la realidad es que viene para acá. Estemos preparados. Quiero decirle a los amigos radio y televidentes que nuestra oficina está en el 562-809-562-6662. Y ahí pueden ubicarnos para cualquier ayuda adicional. Bueno, muchísimas gracias, doctor Escaño. Ya todo el mundo sabe, ahí tenemos ese número de contacto para que usted pueda visitar al doctor y también pueda entonces estar listo y bien preparado a nivel de información. En breve, también recibimos a nuestro querido amigo Hidelkel Morrison y la audiencia electrónica. ¡Gracias!